¡Soyores! ¡Está temblando! ¿Quieres o no? ¡Vean lo rastroso que está secando! ¡Oh! Yo creo que es de 7.5 Bueno, eso veríamos si realmente estuviera temblando, pero no Un claro ejemplo de El antiguo banco hipotecario Vean lo que quedó del banco hipotecario Más adelante les pondremos fotos de cómo quedó Cómo era y cómo está quedando Estamos viendo Todos los equipos que están ocupando Para demoler este emblemático edificio Que muy en el futuro Será nuestra próxima biblioteca Una biblioteca de tercer mundo Dicen, no se sabe Que tío Bukelin Este jueves vino a poner la primera piedra La primera piedra Junto con su Amigo diplomático O se puede decir Compañero diplomático De la embajada que está donando esta emblemática Futura biblioteca Cómo Bukelin logrará hacer que este país que no le guste la lectura Entre a ese super edificio Estamos hablando de un super edificio señores Más alto que estas grudas que ven aquí Cómo logrará meter a tanta gente que no le gusta leer más que sangre Bueno, ojalá que el país que lo esté donando Mande buenas mangas Libros con portadas sangrientas para que la gente se motive a leer Lean señores, lean Cuéntenle cuentos a sus hijos Ya olvídense del celular Una buena lectura Le da Una buena vida a los niños Para que sean educados Espero que este es el tema La famosa biblioteca Ustedes que son nuestros fans Nos hablen de sus libros Los libros que los marcaron A excepción de la Biblia Hablen de otros libros Por lo menos yo Soy poco para leer Algún libro que me quiera traer He leído El Principito He leído Sopa de Pollo para el Alma Es buena He leído la que dicen Con la salud en la mochila Otro de los buenos De los libros que me ha llamado la atención Estamos perdiendo el enfoque Como les decía Escríbanos Ustedes que son nuestros fans Cuáles son los libros que los han marcado Cuáles son los libros que les ha traído Aunque los han leído Y una y otra vez Los siguen leyendo Y los recomiendan Vean, vean Esa escena Las famosas Palomas De la catedral Y muy pronto Los llevaremos a otros sitios No se vayan Hola amigos de Salvadorian Forever Este día mi compañero Mi bro Isidro Por fuerzas mayores No puede estar con nosotros Pero Yo les transmitiré Un corto de Salvadorian Forever ¿Dónde? Aquí en la capital En el centro de San Salvador Para que recuerden como era antes Vean el Teatro Nacional La plaza Que no me acuerdo Creo que se llama La plaza Gerardo Nuestros emblemáticos monumentos El estacionamiento Que creo que muchos de ustedes Dejan de recordar La seguridad Que siempre está platicando Con otras personas En vez de cuidar Y para que ustedes vean el cambio El edificio que miran Allá adelante Era la antigua Libre de 10 Panamérica El edificio que está allá atrás Es la antigua lotería Un edificio abandonado Por los sismos Y como ven Ya está la gente Haciendo colas Esos que están allá Agarrando la puerta Son personas que van a entrar A un lugar De venta de reposada Y como siempre Ahí van con todo Ahí va el primero Se están esperando Lo mandaron de regreso Bueno Y allá está la gente Haciendo cola Daremos un pequeño recorrido Ahorita por el centro De San Salvador Y para que vean Sus cambios Así que No nos dejen Que rico este clima Vean el cambio que hay Esta es la plaza De teatro Nacional Un teatro Muy emblemático Para nosotros Ya está comenzando La gente A andar En sus travesías En esta sección Pueden ver Diferente tipo De restaurantes Allá arriba Hay un Chupadagro De gamol Y veremos más A continuación Que hay En el centro De San Salvador ¿Qué tal teatro? O Gracias por ver el video. Nuestra emblemática y querida iglesia, la gran catedral. Veremos si podemos entrar, a ver si no nos quemamos. Espérenos. 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 La entrada es la imponente, cuanta entrada, vean, antes esta catedral teníamos una de los lindos murales, que le daban un poquito de destrucidad, pero las reutilizaciones de la iglesia, no saben ni por qué, los destruyeron. La vez más adelante podemos poner fotos de cómo eran estos murales para que ustedes aprecen de qué es lo que se habían perdido. Nuestro grandioso palacio nacional, historia que les llevaremos otro día, ya que en este día no nos enfocaremos en eso. La entrada es la entrada de nuestro palacio nacional, otro de los lugares muy visitados por turistas de otros países. Disculpen que me tiembla la mano, pero ayer tomé un poquito de agua mineral, vean. Esta es la famosa Plaza Gerardo Barrios. Tenemos la comunidad de palomas, que estas nos faltan aquí, la gente viene a alimentarlas. Y una vista panorámica. Y una vista panorámica. Vean, hacia arriba está el emblemático Villar Ladalia, uno de nuestros lugares que ustedes tienen que visitarlo. Este lugar data de bastantes años, en el año, para darles un ejemplo, los años de Pedro Infante. Pedro Infante fue uno de los tantos que vino a este emblemático lugar. Y esta es una de las paradas que no pueden perderse. En este momento están viendo el Parque Libertad. Y más atrás del parque, la iglesia. Para que vean el cambio que se ha habido. Ya no están las fuentes que había antes. Y ya están los usadichos personajes sentados en sus bancas, contando sus historias. Volvemos. Bueno, como les estaba diciendo amigos, estamos terminando nuestro video. Estamos viendo los tradicionales restaurantes que hay en el centro histórico. ¿Cómo está abriendo el comercio? Pase adelante, pase adelante. Oigan muchachos, gritando, promocionando. Vean, vean. Salsa curtido. Comenzamos en las puposas. Las ricas puposas. Bueno, que parecen, parecen tortillas. Tortillas son. ¡Ajá! Perdón, perdón. Bueno, vean. Miren. Queso con el oro. Quesillo. Frijolitos. Chicharrón. Chicharrón del bueno, señores. Toda vez que le ponen papa, pan de carne, cosas así. ¡Ah! Para que todo, señor. Puro chicharrón. Eso. Ya ven. Vean. Tiendas con cuestiones folclóricas. ¡Uh! Tenemos aceite de bocote. Semilla de uva. Cuestiones para que lleven a otros países. ¡Uh! Vean. Tres diferentes tipos de chiles. Artesanidas. ¡Uh! Trajes típicos en lo moderno. Camisas en añil. ¡Oh! Vean. Para las chicas de otros países. Sandalias. Y los típicos adornos. Esto es lo que pueden ver por el centro histórico. Parejas felices. Ya viene el 14. Vean. Dulces típicos. Adelita. Todos los dulces típicos que pueden ver. Vean. Estas se llaman chilindrinas. Dulce de atado. Espumillas. Rompedientes. Creo que le dicen a este. Quebradientes. Almendras. Higos. Dulces de todo típico. ¡Uh! Estos los deben de recordar. condiciones. Típicos adornos. Y siempre con la medida de seguridad. Vean. El uso obligatorio de mascarilla. Tenemos el coco rayado. Conservas. por el otro lado miel de abeja y las que se ven en los parques estamos perdiendo un poquito el enfoque por el movimiento pero con esto lo estamos cerrando ahorita bueno, como les decía vamos cerrando nuestro video con este cierre en el centro histórico antes del cierre como siempre vemos a nuestros muchachos de Alcán haciendo reportes antes del cierre les vamos a dar un saludo a muchos de nuestros fans agradecemos mucho sus comentarios, críticas porque todo es bueno y esperenlos al final de nuestro video para darles como siempre un respectivo saludo muchas gracias en esta sala Andy Constant por esa pequeña donación que nos dio algo que siempre nos sirve a nosotros para continuar con nuestro canal así que nos vemos y nos vemos en el próximo video